Romantic Style in the world, en la monarquía, Master, Bombo, Gangster, Reflex y Nigga en fusión Romantic Style in the world, en la monarquía, Master, Reflex y Nigga en fusión Romantic Style in the world, en la monarquía, Master, Reflex y Nigga en fusión yo vivo tan feliz y es que te quiero oh baby te quiero oh yo te quiero desconocido yo vivo tan feliz me conociera en esta infancia abrazarte y mis emociones solo he oído cantarte me he cumplido muchas rosas regalarles es que tu me enamoraste es que tu no eres celosero que guía mi vida y lo que tengo en mi melodía con el DJ K y es que tu no eres celosero que guía mi vida te quiero oh baby te quiero oh oh yo te quedé desconocido yo vivo tan feliz y es que te quiero oh baby te quiero oh oh yo te quedé desconocido yo vivo tan feliz tu que me haces soñar y a las estrellas llegar con solo pensarte baby tu que me sueles llenar eres mi aire vital sin ti no respiro baby tu no te imaginas la falta que me haces tu no te imaginas la falta que me haces yo vivo tan feliz yo vivo tan feliz y, eehh, y eehh, y eehh, y eehh, y eehh, y eehh, Ay nena, gozad el cuento, te quiero